Así me siento yo, perdida por la noche, como una loba, como una... Hola, Raúl. Oye, la verdad que la seguridad en este canal es una cosa espantosa, porque dejan entrar cuantas tusas hay. Raúl, desde que me cerraste la academia de teatro no sabía nada de ti. Bueno, hay unos lastres que uno tiene que soltar. Sí, es verdad. Estuve leyendo que ahora tienes un programa de decoración de interiores. Sí, un programa en la televisión. Se llama Barrio Contries para todos los amantes de la decoración country caribeña. Por favor, Raúl, ¿y qué sabes tú de actuación? ¡Qué experiencia actoral tú tienes! Estoy seguro que cuando te enfrentas al soberano, lo ves y quedas catatónico. Cuando uno tiene ese miedo escénico hay que controlarlo con la respiración. Y sobre todo bloquear, bloquear la presencia del público ante tu mirada. ¿Entendiste, Raúl? Es un consejo... ¡Jan! Esto es un programa grabado. Aquí no hay público. Y te quiero agradecer todo el tiempo que me dedicaste a mí. Porque las clases de actuación nunca me hicieron falta. Eso mismo dice Luisito Vigoro. Por eso se buscó tantos buenos actores para hacer la pareja dispareja. El Raúl Carbonell, el Monclova, el Teófilo Torres. Esos son actores de calibre. ¡Gilbertito Santa Rosa, por favor! Eso no es actor. Monclova no graba salsa. Gilbertito no debe actuar. Pero lo que venía, Raúl, venía a pedirte excusas por lo que sucedió aquella noche. Realmente aquello fue un malentendido de parte tuya, Raúl. ¿Un malentendido? Sí. ¿Un malentendido? Más o menos. Yo te agarré, ensaltado como un perro, con una estudiante tuya, en uno o dos, en la parte de atrás de mi carro. Y tú me quieres decir a mí que es un malentendido. La carne es débil, Raúl. La calle está dura. Sí la no ha podido sacar la Marina de Vieques, pero pudo sacar a su marido de la fortaleza. La vida es dura, es así, Raúl. Pero más adelante, ¡vive gente! ¡Vive gente! ¡Bravo! ¿Quién te enseñó ese monólogo, Ángela Meyer? Ok, stand-by, stand-by todo el mundo. Vamos a empezar en dos minutos. ¿Estás listo, Raúl? Sí, estoy listo. ¿Estás nervioso? No, estoy muy bien. Todo va a quedar bien. Me gusta mucho este candadito que tiene esta vez. Yo tengo una llave maestra para abrirlo. Muy jocoso. Stand-by, ¿ok? Siempre tan safia. Ya entendí, ya veo. Director nuevo. Carne nueva. Carne fresca. Está bien, Raúl. Como tú quieras. Está bien. Pero yo que te di mi sangre, Raúl. Ahora me desechas como si fuera una piraguada. Ay, Jan, déjame tranquilo, por Dios. ¿A qué viniste? ¿A pedir cacao? ¿Quieres dinero? ¡Jamás! Yo soy actor. Los actores no mendigan. Vine a ver si tenías algún trabajo. ¿Un qué? Trabajo. No te oigo. Trabajo, trabajo, Raúl. Dije trabajo. Ah, trabajo, trabajo, trabajo. Déjame ver, déjame ver, déjame pensar. Que sí, por favor. No me toques. Perdona. Está bien. Te voy a dar una última oportunidad de trabajo. Gracias, Raúl. Gracias, ¿qué? Gracias, negro la chula. Negro la sucia. Negro la sucia. Gracias, mi pedacito de carne enganchadito. Eso no, Raúl. ¡Seguridad! Está bien, gracias, mi pedacito de carne enganchadito. Seca me la lengüita. Bueno, ya, muchachos, vengan, vamos a empezar. ¿Dónde está mi libreto? Jan, tú no vas a dirigir este programa. Ah, no voy a dirigir. Sí, le entiendo, quieres que coanime contigo. ¿Está bien? No, no, no. ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi sí interior? No, 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 no. No tienes que buscar ni sí ni no. Tampoco vas a estar aquí. Bueno, no voy a dirigir, no voy a coanimar. ¿Y qué voy a hacer, Raúl? Pues mira, tú ves esos cartelones que están allí. Ajá. Tú te vas a parar detrás de estos cartelones y me los vas a ir pasando. ¡Jamás, Raúl! Eso, eso lo hace cualquier mequetrefe. Yo soy actor, yo soy Jan Rivers, actor. ¡Desempleado y muerto de hambre! Ok, stand-by, stand-by. Vamos a comenzar, stand-by. Suerte, Raúl, ¿ok? Gracias. Todo va a quedar bien. Bien, bien. Bien, chulo. Ok, tres, dos, uno, acción. Saludos, amigos y amigas. Bienvenidos a Barrio Country, el único programa de la televisión puertorriqueña donde se estudia la decoración country. Hoy, hoy, hoy... Leyendo cualquiera actúa. Lo siento, José Ferrer, perdónalo, Miguel Ángel Suárez. ¡Muere, Raúl Yuliá! ¿Me vas a cambiar el cartón, sí o no? Hoy vamos a decorar papel de inodoro para un baño country. Bien, primero cogemos... cogemos el papel de inodoro y... Improvisa, improvisa, ¿qué se hace con el papel de inodoro? Cogemos el papel de inodoro. ¿Qué se hace? Usa tu imaginación. Busca tu interior. ¡Mío, voy a coger este papel de inodoro y te lo voy a meter en la boca! Muy bien. ¿Qué voy a joder si no...? Buen comienzo, pero no es en el orificio de la boca. Yo sé qué orificio es, pero estamos... ¡Corten, corten, corten! Claulo, esto no está funcionando, esto no sirve. O lo sacas, o te pones a hacer el programa, o qué vamos a hacer. Bueno, lo que pasa... Esto no sirve. Es que él es nuevo, él está empezando en esto. Sí, pero yo no tengo culpa de eso, ¿ok? Tú lo trajiste. Bueno, yo me puse nervioso. Yo me voy a retocar el maquillaje. Nena, no llores. ¡Pues si la imbécil apareció! No llores por eso. Después de tres meses, yo deje su piel, su piel, su piel. Ay, una pepa o algo. Detecto celos. La mediocridad se enfrenta a un verdadero genio. Ok, muchachos, empezamos en un minuto. Vamos, huye, huye, huye como ladrón de gallinas en la noche. No puedes contra mis conocimientos, contra mi talento brutal. Qué bueno que te encuentro, ya te estaba buscando. No, no, Dalila, por Dios, vete. No te quiero ver más, te dije, vete. Pero es que mi papá me botó de mi casa desde que se enteró que tú me habías hecho tu mujer. No, 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 tú no me perteneces. Tú eres tuya, eres libre, como dice el principito. Nunca lo leíste. Si algo es tuyo, déjalo libre o algo así. Vete, vete. Pero es que tú disfrutaste de mi cuerpo, tú disfrutaste de mis ceros. Ahora soy tuya, mi vida es contigo, Jack. Dalila, por Dios, estoy durmiendo en uno de los rotos del tren urbano en la plaza de Río Piedras, vete. Oh, Dios, siento latidos en mi vientre. ¿Tú te imaginas que yo esté prellado? Vamos a tener un hijo inteligente, Jack. Muérdete la lengua y muere, serpiente asquerosa. Bueno, ya puedo comer. ¿Qué hace esta ardilla aquí? Usted es el compay. Es el compay, Jaú, la loraron, la loraron. Sí, yo soy el compay. Y el compay le va a decir que este y yo éramos... Sí, señores, ok, vamos a empezar, por favor. Limpíen el set. Vamos, limpien el set, vamos. Vamos, sí, vamos. Vamos, Raúl, concéntrate, ¿ok? Yo lo contigo luego. Tres, dos, uno. Bien, amigos, y continuamos como le iba diciendo. Usted coge el papel de inodoro después de sacarlo de su paquetito y coge una soga, puede ser una soga cualquiera, no necesariamente, pero al color que más a usted le guste. Y empieza a enrollar, y empieza a enrollar, como si estuviera ahorcando a alguien, así, pero realmente no ahorque a nadie. Adiós, Raúl. Quiero. Nos veremos pronto. Sigue apretando y apretando hasta que el rocito desaparezca. Contra y criollo. Gracias por chequear el tocino punto TV. ¿Te gustó? Pues mira, suscríbete, hay más, y envíanos tu comentario.